Reactivan comisión de seguridad en el barrio San Isidro, etapa 5 de Encarnación. Así es, estamos con la señora Suyi Yaquet, que nuevamente es la presidenta electa por los vecinos de la etapa 5. Estamos en etapa de reactivar nuestra comisión vecinal, si bien estuvimos parados un tiempo en la época de pandemia, y un poco más, estuvimos parados. La comisión anterior no se volvió a llamar a comicios, entonces doña Suyi sigue siendo nuestra presidenta actual, y hoy tenemos la intención de volver a llamar a comicios. Justamente el día de ayer, con la señora Suyi Yaquet, hemos presentado nota tanto al intendente municipal y a la junta, para pedir el acompañamiento de funcionarios municipales, porque este lunes a las 18 y 30, en el polideportivo de la etapa 5, tenemos nuestra asamblea, que es justamente para presentar las candidaturas. Yo estoy postulándome para vicepresidente de la etapa 5, de la comisión vecinal de la etapa 5. Si viene una lista única, necesitamos que tengan todo el formalismo, para que podamos tener el reconocimiento, y poder trabajar en pos de mejorar nuestra etapa, que está siendo desde hace un tiempo, porque está siendo muy afectada por la delincuencia. Bien, actualmente, ¿cuántos integran a esta comisión? Y tenemos una comisión normal, tenemos el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, y los miembros, y también el síndico. O sea, tenemos un aproximado de 9 personas que integran a la comisión vecinal. Tenemos un promedio de 100 casas en la etapa 5, que serían 100 familias. Entonces, no somos la etapa más grande, pero somos una de las etapas más afectadas, porque en época de verano tenemos la playa que es nuestra colindante, ¿verdad? Y ahora que no estamos en época de furor del verano, estamos siendo afectados, no quiero imaginarme lo que va a ser cuando llegue el verano, y lo que eso implica tanto para el municipio como para nuestros barrios, que se desprestigie, que ya está lo desprestigiado por el hecho de que somos vecinos colindantes con el barrio Mosquito, que la gente tiene un preconcepto por ese barrio, ¿verdad? Y lo más triste es que no somos afectados por gente de ese barrio, sino gente de nuestro mismo barrio, que son las que entran y le despojan a los vecinos de sus cosas que consiguen, y en la etapa 5, la mayoría somos trabajadores y prácticamente nos vamos para dormir nomás a nuestro domicilio, y entonces aprovechan las horas que no estamos para despojarnos de las cosas, encima que la situación económica no está bien. Un gran porcentaje de la etapa 5 es comerciante dentro del circuito comercial y no hace falta entrar en mayor detalle como para saber cómo está la situación del comercio en Carnaceno antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿verdad? Con esta reactivación buscan volver a la tranquilidad que caracterizaba este barrio y trabajar de manera mancomunada con los agentes policiales. ¡Gracias! ¡Gracias!